¡Holus! Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre. ¡Cámonos de esa gente del amor hermoso! Chicos, la cantidad de pelos de Namuncura. A ver, los dueños de gatos me van a saber entender. Nos agarra septiembre y octubre a Michis. A Michis, a Michis. Namuncura dice, bueno, me voy a sacar el suéter, hacen 80 grados. Esta casa, yo muevo algo así y vuela tipo tormenta de arena el 12 de enero en Mar del Plata. Pero de pelos de gato. Miren mi bus, o sea, no sé si se llega a apreciar en el bus. Sí, se llega a apreciar. Miren, miren todo esto, miren, 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 miren. Todo así. Así que si estás pensando en adoptar un gato, pensalo. Esto es como los Simpsons. ¡Ay, todos me dijeron que era hermoso! ¡Ah, la gloriosa! Lo glorioso de tener un gato. Pero cuando veo ese brillo en sus ojitos, sé que está pensando en llenarme de pelos la desgraciada. Bueno, ¿cómo andan? Me voy a comer un chupetín, un regio chupetín. ¡Ay, miren, lo verde se croma! ¡Ay, qué gracioso! ¡Oh my God! Bueno, bienvenides, chiquis, martes, un nuevo martes. Ustedes saben que estos videos están corridos un día por cuestiones laborales. Nos adentramos en un nuevo resumen semanal de Twitter Argentina. Hoy con el pelito atado porque los rulangas están... Soy Diego en el 89. ¿Cómo estabas Diego en el 89? ¿Tiré un año por tirar? Ya veo que justo se había rapado. Arranquemos que hoy este video hay muchas cosas cortitas. No hay tipo un gate que ha atravesado, sino que hay piqui, 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 piqui. Así que vamos a arrancar. Lo primero que se viralizó esta semana fue un video. Que yo cuando lo vi, dije, este es Capusoto. Este es... ¿Cómo se llama el que hace el rugby? Este es Marcos Aramburu cuando se pone a hacer el cheto en tres estrellas. Pues no. Esto que se viralizó, que van a ver a continuación, es de una persona real. No está actuando. No es un estandapero. Esto pasó. Esta persona vive, habla, trabaja. Esta persona habita nuestro país. Dice el tuit. Estos son chetos discriminadores. Y chetos no los chicitos. Si sos mexicano, no estamos hablando de chicitos. En Argentina. Chetos un concheto. Un chabón de plata. Un niño pijo en España. Cuico le dicen creo en Chile. Chicos, estoy poliglota. Lo primero que aparece es un frame, una captura. De un video que subió el chico que dice. Arroba Aerolíneas Argentinas. Nuestra aerolínea de bandera en Argentina, ¿no? O sea, la aerolínea del país. Empleado público 1. Ya que está poniendo, especificando empleado público, te podrás imaginar qué tipo de persona es. Empleado público 1. ¿Cuál debe ser el perfil de la azafata que tenemos que contratar? Esta persona, si me estás escuchando, vos te volás en vivo, pero pones una tipografía blanca y así finita sobre un fondo blanco. No se lee una gacha. Entonces, tampoco te hagas el vivo porque no te da ni para eso. Bueno. Empleado público 2. El esfuerzo que estoy haciendo para leer esto. Tiene que ser, y en mayúscula, enorme. Así se traba entre los asientos. Contratada. Y una foto de una persona trabajando. O sea, este chabón le sacó una foto a una persona desconocida. Y se está burlando del tamaño de su cuerpo en Instagram. Un adulto. Un adulto, ¿eh? Pero esto no queda acá porque él necesita explicar. Necesita explicar qué quiso decir. Porque, nada, para que no lo malinterprete. Aclarar algo sobre el post anterior. Disculpa el chancho, disculpa el que debe comer. Ay, chicos, yo te juro que no puedo creer cómo habla esta persona. Miren que yo he escuchado hablar a chetos, ¿eh? Puedo entender que te criaste, te criaron hablando de una manera, entonces te queda la c... Pero esto, díganme si no parece que estás jodiendo. Díganme si no parece que estás siendo como más para romper las bolas. O sea, si vos sos un ser humano, no voy a decir hombre o mujer, que sos un búfalo gigante de dos metros de altura, no te postulas para zapatas ni zapatos, ¿por qué? Si vos sos una persona, si vos sos un búfalo gigante, no te postulas, o sea, que pude un límite, es increíble, chicos. Es increíble, es un sketch de Juana y sus hermanas. Vas a cumplir tu potencial y lo vas a armar tu trabajo porque no entras en el avión. Y aparte vas a molestar esto a la gente. Entonces, en una empresa normal esto no pasa ahora, cuando habías en Aerolíneas, que así le va Aerolíneas, que estaba manejada por sus normales y chorros. Cuando vos viajes sin empresa normal esto no pasa, ¿entendés? Pero esto que está mejor por sus normales y chorros. Ay, chicos, no lo puedo creer. O sea, es espectacular. Este chabón, o si fuera un personaje de ficción, es espectacular. Lástima que es una persona real. Este chabón vota. Eso pasa. ¿Cómo que yo me postule para tratar de entrar a un equipo de básquet de la NBA? Imagínate que mi padre es el dueño del equipo y me acepta. Estoy quedando mis compañeros, el equipo, o sea, ¿no? Pero bueno. Like a bull in a China market. Y eso último que dice, lo dice en inglés, por lo que estuve viendo, él dice Like a bull in a China market. Tipo como un búfalo, como un animal así muy grande, en un supermercado chino. Supongo que es como un refrán que se refiere a que vas a romper todo, ¿no? Por el tamaño del animal y en Superman. Un bazar chino. Imagínense ustedes. Vayan imaginándose ustedes la reacción de la gente ante esto, chicos. O sea. O sea. El verdadero Vicky del solar. Claro. Este es el de Kampa, que les digo yo. Realmente parece un personaje de Kampa. No entiendo. ¿Le molestan los saltos? Si llega a tomar un vuelo con tripulación holandesa, mínimo un metro noventa, se cae de... Y sí, la verdad que no son los... Spoiler, Flora. Obviamente ya lo está poniendo sarcásticamente, ¿no? No son los saltos los que le molestan, no justamente los saltos. Es un sketch de capuzoto, no puede ser verdad. Totalmente, visa, estoy con vos. ¿Qué decís, Walter? No se entiende, sí. Porque la verdad, chicos, el nivel de papa en la boca es histórico. Martín Reboira Lynch resucitó. Martín Reboira Lynch, chicos, para los que son muy jóvenes, era un personaje de Fernando Peña. ¿Ves a lo que estoy hablando? Chicos, el documento. Vaya a buscar el documento al pasaje de Alpargatas, que se me perdió. La verdad, un gran humorista y gran hombre de radio, que en paz descanse, tenía un personaje que se llamaba Martín Reboira Lynch, que hablaba todo así, y era espectacular. Y le enseñaba a hablar a Juan Reboira Lynch, que era un pardo. Era espectacular. Y entonces Juan Reboira Lynch decía, por ejemplo, digo, avenida Libertador. No, no, no. No, primero que nada, no se dice avenida. Y segundo, no se dice libertador. Se dice libertador. Ay, qué hermoso personaje, era genial. Bueno, obviamente lo refunaron. Obviamente nos faltaron los Red Pill, bro, macho alba, vos podés... Tiene razón, tiene razón, es así. Pero bueno, esa gente que le ha faltado una buena... Por ahí, como un golpe de horno, con el horno bien fuerte, nos llegaron y han quedado así. Continuamos. Esta semana no hemos ganado para disgustos con los chabones mandando cualquiera, la verdad. Porque este Martín Reboira Lynch de la vida real no fue el único que se viralizó. Se viralizó un audio viejo. Yo no sé si ustedes estuvieron viendo que hace un tiempo en Twitter y en TikTok, sobre todo en TikTok, después se mudó a Twitter como todo, se estuvo hablando mucho de que los hombres piensan muy seguido en el Imperio Romano. Que, chicas, yo de plano les digo que es mentira. Estos son los hombres queriéndonos instalar que ellos piensan en historia antigua todo el día. Chicos, están todo el día pensando en Riquelme, en la Copa Libertadores, que si la gana uno, que si la gana el otro, en jugar al FIFA, en una mina que vieron en Instagram, que están viendo, se la pueden chamullar sin que la nadie se dé cuenta. Entonces, no mientan tampoco. No mientan. No importa. Cuestión que se convirtió en un meme, decir, esto es mi Imperio Romano. Que decir, esto es en lo que pienso una vez cada tanto me viene a la cabeza y pienso en esto. Se viralizó un video de TikTok que dice, mi Imperio Romano es este audio. Y está reflotando un audio que es viejo. Y ahora van a ver por qué estoy explicando que es viejo. Porque la temática es vieja. Y ahora van a ver. Twitter, arroba, BDW. Se me caen las lágrimas de la risa. Encima, uno comentó, Maza a Bregman. Porque Maza, que es uno de los candidatos a presidenta en Argentina en el debate, la defendió a Bregman, que es otra candidata, de otro candidato que la estaba bardeando. Y le dijo, hasta acá llegaste, dejá de bardear a las mujeres, no sé qué. Y entonces hacen memes como que es aliado. Bueno, y ahora van a ver porque escuchen este audio espectacular. Belú, felicita. Me parece increíble que ella se llame Belú. Siento que me está hablando a mí. Es como, oh my God. Me lo mandaron a mí, chicas. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahí estoy viendo por la tele que Slay. Slay, loca. Slay, guachita. Slay. Bueno, nada. Me pone muy contento. No me imagino. Ay, duele, 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 duele escucharlo. Slay, loca, loquita. Ay. ¿Se imaginan qué Slay, chicos? Sí, la interrupción. La interrupción legal, ustedes saben. Eso Slay. Había habido una lucha fuerte del feminismo para conseguir eso. Se había conseguido. Y el chico dijo, bueno. Hasta acá, todo bien. Ustedes dicen, qué mala, Bel. El chabón le quiso mandar un audio felicitándola porque sabía que era algo importante para ella. ¿Ves? Que al final sos re maldita, Bel. Las ganas de festejar que deben tener ustedes. Debe ser como para nosotros, no sé, la Copa América. Ay, chicas, 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 chicas. Esto es espectacular. Debe ser para nosotros. No les digo que no piensan en el Imperio Romano. No les digo que no están pensando en el más... Que Imperio Romano. O sea, nos quieren vender que están pensando en historia. Y estos están todo el día pensando en fútbol, chicos. Te felicito por esta ley de interrupción. Uy, se actualizó la máquina. Por esta ley de interrupción legal. Debe ser como la Copa América. Ahí salta la chafi, chicos. De lo que están pensando todo el tiempo. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Bueno. Pero esto no queda acá. Continúa. Y dice. Nada, me pone muy contento. No me imagino las ganas de festejar que deben tener ustedes. Debe ser como para nosotros, no sé, la Copa América. Una onda así. Nada, salgan a festejar, divértanse. Ahora descompriman un poco. Ya está. Demasiada lucha por un tiempo. Es momento de descansar un poco, ¿no? Sí, total. Salgan a gozar. Bueno, cualquier cosa estoy disponible. Estoy disponible hasta el jueves. Yo, ¿qué les dije? ¿En qué piensan los tipos? En fútbol. Y en ver si pueden... Julietarse. Hacer el fiki-fiki como ese Martín con una, chicos. Es lo único que les importa. Entonces, ¿qué hizo él? Te felicito, reina, por tu lucha política. Pero ya que estás. Estoy disponible. Disponible para venir a festejar con esta. Vení que así inauguramos la ley. Entonces, te hago un pibe. Y probamos a ver cómo funciona. No, chicos. No. Un límite. Un límite les pido. Que por un rato. Por un rato cortito. Piensen en otra cosa que no sea. Introducir cosas dentro de otras. Estaría bien. Eso estaría muy bueno que pase. No importa. Seguimos. Igual, tengo que decir que a mí un poquito de pena me dio, ¿eh? O sea, pero pena en el buen sentido. No pena de... Oh, my God. He sido de... Lo intentó. Él lo intentó muy fuerte. Dijo, voy a dar todo de mí para felicitar a esta persona. Amo que el chupitín se crome, chicos. Me está dando la mismísima life, ¿eh? Y no ha salido. Igual, capaz están de novios, chicos. Esa gente nunca se sabe. Porque una, si el chabón que te manda ese audio después te trata bien y más o menos te elige, una dice, bueno, ¿sabes qué? Al fin y al cabo. El mal menor. Como en las elecciones. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Va a venir la quísima en el cuadro. Yo estoy como rara con la cámara, ¿no? Paren. Me acabo de dar cuenta que estoy muy chiquita. Estoy muy chiquita. Pará, 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 pará. Pará que me pongo derecha, boludo. ¿Por qué no me avisan, boludo? ¿Por qué no me avisan, digo yo, ni que estuviera saliendo en vivo? No te avisan porque no te ven. ¿Ven? ¿Por qué están en la casa laburando, esperando que vos hagas este video? Hacé algo una vez en tu vida. Pero no fueron los hombres los únicos que se metieron en polémica esta semana. Las pibas, chicas, las pibas también han sido parte del bardo tuitero. Y esta vez se han indignado, se han tomado para un video que yo cuando lo vi dije, jaja, lol, no sé, lo pasé y lo miré, lo miré, me pareció en TikTok, lo miré y dije, jaja, sí, sí, de verdad, y ya está, pasé de largo, nunca en mi vida pensé que se iban a tomar tan a pecho la situación. La cosa es así, esto es, como de costumbre, un recorte de un stream. Uno de estos streams, tipo Luzu que no es Luzu, lo que yo siempre les digo, están hablando, 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 y en estos streams se habla mucho y de muchas pavadas, se tira mucho de la soga, y entonces uno termina diciendo cualquier banana y te viralizan. Esto ha vuelto a pasar con una piba que se está riendo un poco de... Claro, ahora entiendo, yo ahora entiendo por qué se han indignado tanto, se rió de los hombres y de algo que es sagrado para los hombres que yo acabo de mencionar. Ustedes vieron que él le dice, consiguieron la ley, para nosotros es la Copa América, bueno. A los hombres con el fútbol se les juega algo muy complicado, en general, no a todos, pero a muchos. Se les juega el temita del fútbol, de la pelota, el balompié, de Leo Messi, el pibe de Malvina, que jamás olvidaré, y toda la cosita. Entonces, claro, ella se metió con dos cosas que no había que meterse, y se ha picado. Se ha picado en Twitter Argentina. ¿Saben qué es lo que no banco de los partidos de fútbol 5 de hombres? Es que se juntan a jugar un grupo de pelotudos que no entrenan, no hacen nada en la semana, juegan al fútbol y se hacen... Con los botines de punta, en temática futbolera. Ella arrancó botines de punta. Se dice botines de punta, no tapones, tapones de punta, que es lo mismo, chicos, los tapones de los botines. Mierda, se lesionan, todo. Y después, con los pibes, está todo bien, comen el asado, todo. Pero después vuelven a la casa y le rompen los huevos a la familia, a las novias, a todo. Che, me duele esto, me duele lo otro. Pelotudo, no juegues al fútbol si no entrenás. Bueno, lo que voy a decir es, did she lie? Did she lie? ¿Mintió? ¿Mintió? No. Palabras de mentira, mentiras no han salido de esa boca. Mentiras no han salido de esa boca. Yo no frecuento hombres que hagan esta actividad. Y en casa, mis hermanos me dicen que tampoco. Uno solo y no, y nah. Entonces, no he... Pero sí he escuchado testimonios en repetidas oportunidades de pibes que lo dan todo como si fueran Otamendi. Y la verdad, Rodrigo, una vez a la semana, una hora a la semana, corres. No tenés, no tenés, no te da la cardiovascular y no te da la masa muscular. Ustedes vieron los jamones que tienen los jugadores de fútbol. Ustedes, ese es el único motivo por el cual miro fútbol. ¿Por qué se me actualiza la página? Me aparece Lorna, que la amo. Pero la verdad, Lorna, estoy con otra cosa ahora. ¿Ustedes vieron los jamones de los jugadores de fútbol? Yo, en particular, que soy fan de los jamones y de los hombres. Y es una cosita que miro las piernitas. Bueno, chicos, dan que hablar. Una cosa que salen pelotas directamente. Salen de los costados, de las panterrillas. ¿Por qué? Porque se dan patadas ahí. Porque las rodillas están muy a riesgo de moverse para todos lados. Porque van a toda velocidad y hacen ¡pah! Y se tiran planchazo en la pente. Entonces, esos huesos tienen que aguantar todo eso. Cubiertos con una masa muscular. Con tres cargadores. Vos, que estás todo el día en la oficina. Todo el día en el mostrador del local. No haces nada. Y una hora a la semana te vas a ir a hacer lelotamendi. Te vas a hacer una fractura. Bueno, no importa. La cosa es que después, ¿quién los cuida? La mujer. Y eso es verdad. Pero se lo han tomado para acá. Se lo han tomado para... Para la... Su cuerpo, su decisión, dice Leandro Kohn. Que es la frase que se usaba para reivindicar la ley. Que para ellos es igual que la Copa América. Entonces tiene sentido. Porque así funciona el cerebro de ellos. Todo es más o menos lo mismo, digamos. Acá pone uno que dice, andá a lavar los platos. Porque así funcionan también esas cabezas. La gente que no es feliz rompe mucho las pelotas. A chequear si no es feliz. Pero bueno. Ahora, cuando ellos se disfrazan de milipil. Y se ponen una peluca. Y dicen, tu amiga la milipil. Y cuando hace no sé qué. Y nosotras, ja, ja. Sí, sí soy. ¿Por qué ustedes no pueden decir, ja, ja, sí soy? ¿Por qué ustedes no pueden hacer ese ejercicio? De decir, sí somos. Mirá, mirá, Rodri y nosotros. Y se lo mandan. ¿Será porque es mujer la que lo está diciendo? Yo no digo que sea así. Estoy pregunta... Pregunto. Pregunto. ¿Para qué no piensen que tengo una animosidad contra el género masculino? Que no la tengo. Porque la verdad que además... Qué cosa bella. Las pibas han hecho muchos papelones. También está haciendo mal. Se han hecho muchos papeloneiros, chicas. Es un montón menos lo que tiene que estar pasando en relación a cierta cantante rubia norteamericana. Que empieza con T y termina con Taylor Swift. Y mirá que yo le estoy poniendo garra a Taylor, eh. Yo le estoy poniendo garra, chicas, eh. El otro día me compré una remera de Taylor. No sabía que era de Taylor. Me dijeron, eso es de Taylor Swift, ven. Y la estoy usando y está muy bonita. Fui el otro día a lo de Pastela. Y estaban haciendo pulseras de Taylor Swift. Friendship bracelets. Que se intercambian. Bueno, creo que me están muriendo, chicos. Ustedes se ignoren. Que se intercambian en los recitales de Taylor Swift. Y yo fui. Hice brazaletes. Hice uno que sea Mastermind. Que, bueno, se lo di a Pastela porque yo no lo voy a usar. Pero me hice uno que voy a pasar a mostrar. Me hice un brazalete de peces raros, chicos. Y que me vengan a buscar. No solo hice de peces raros, sino que también hice del festival. En donde van a tocar. Porque yo los voy a ir a ver ahora. Que tocan en la plata. En el, miren. Festival Capital. El que va al Festival Capital y me ve, que me pida que se las doy. Les regalo. Si no tienen entradas, les dejo un código de descuento. Para que vayan a comprar, si quieren. Les dejo el link y tienen código de descuento. Últimamente les estoy dando muchos beneficios. Follow me. Cuestión. Así como nosotros vamos a Festival Capital. Y tal, a ver a peces raros. Hay gente que va a ver a Taylor Swift. Pero el tema no es el recital de Taylor Swift. El tema es la película de Taylor Swift. Porque ella dijo. Acá se curra. Yo no voy a hacer menos que las bandanas. No voy a hacer menos que la Sole. La Soledad. Y dijo. Me hago mi película. Y lo que hicieron fue grabar el show de Taylor Swift. En vivo. Y lo pasan en el cine. El Eras Tour. Creo que es el Eras Tour. Pero no están diciendo una hueva. Lo pasan en el cine. Y lo estuvieron pasando en México. El tema es que toda la perfo de ir a ver esta película no es vas y te sentás y ves el recital. Sino como que hacen actividades. Para divertirse. Hacen pavadas. Tuitea. Bueno. Una cosa inentendible. Fairless. Que es algo de Taylor Swift. Sí. Venga. Pero ¿qué es esto? Por favor. Y un video. De unas chicas. Sentadas en el piso. Que a ver. Nos vamos a reír de esto. Porque podemos. Pero la verdad. Son chicas muy chiquitas. Y uno a esa edad. No le carbura mucho. Hay que decir. Chicas a los 14. ¿Qué estás haciendo vos a los 14? Antes de reírte de las Tayloristas. O perdón. De las Swift. Yo digo Tayloristas. Porque soy argentina. Y me he inventado mi propia. No importa. Antes de reírte de las Swifties. ¿Qué estabas haciendo vos a los 14? Bueno. Entonces tampoco te hagas. Las chicas sentadas en el piso. Charlando. Mientras transcurre. La música de fondo. La peli. Había escribido una carta de Estrela O'Han. Dios mío. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Había escribido una carta de Estrela O'Han. Dios mío. Le había escribido una carta de tres hojas. Creo que dice tres. Ya he escribido. Había escribido una carta de tres hojas. Ya te amo. Ya te amo escribido. Amigas same. Yo he escrito. Cartas. No de tres hojas. Pero mails largos. Espero que me estés mirando. Vos sabés. Vos has recibido un mail. Yo te quiero amigo. Vos has recibido un mail. En un momento en el que yo estaba complicada. De hoja y media. Diciendo. Una declaración de amor. Que por hoy digo. Bueno. Podemos fingir que eso nunca ocurrió. Entonces tampoco voy a juzgar. Te quiero hojas. Dios mío. Dios mío. Dios mío. De cinco veces. Que dejo mejoras por una semana. Pará. 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 Escuchen. Escuchen bien. Escuchen bien. Porque esto tiene. Esto es como Tik Tok en la vida real. Ella cuenta lo de las cartas. Escuchen lo que gritan alrededor. Había escribido una carta de tres hojas. Dios mío. Yo soy esa. Yo soy. Soy. O sea. Es como comentar un video. Si soy. Amigas. Si somos. Soy esa. ¿Entienden? Pero en la vida real. Dios mío. De cinco veces. Yo fui de cinco. Dice una. Una le escribió una carta de cinco hojas al chabón. ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? Porque yo. Digo. Bueno. Está lindo escribir. Pero ¿qué pones en cinco hojas? Amiga. Ya un punto que era el preámbulo de la constitución. ¿Le has puesto? Boluda. De verdad. Tanto para decir. Tienes catorce además. ¿Qué han vivido? No es que. Se han mudado. Han hecho un viaje. Han criado un departamento. Han adoptado un perro. No han hecho nada. Tienen catorce. Las citas son ir a la plaza. A tomar Monster. Entonces no se entiende. Bueno. Dejé de comer. Dejé de comer por una semana. Te amo. Somos todas chicas. Te amo igual. Te amo amiga. ¿Ven por qué no hay que burlarse? Los que juegan al fútbol. Y dicen. Esto como la Copa América. ¿Por qué nosotras chicas? ¿Nosotras? He escribido una carta de cinco páginas. Y yo le por una semana. Dejé de comer por una semana. Entonces no hay que hacerse a superadas. Tampoco. Yo soy esa. Yo soy esa. Le gritan de atrás. ¿Sabes qué? Cuando me gosteó. Yo le mandaba cartas a través de mi papá. Para que me perdonaran. Porque pensé que. Ahí espero que estén escuchando. Cuando me gosteó. Y sí amiga. Y sí te gosteó. ¿Cómo? Y cuando es chica. No se da cuenta. ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Piensa? ¿Por qué será que el chabón no me escribe más? Amiga le escribiste una. Le escribís cartas de cinco páginas. Y les has escribido. Bueno. Cuando me gosteó. Porque ahora ha sido. Yo le escribía cartas a través de mi papá. Le enviaba cartas a través de mi papá. El padre. Yo quiero hablar con el padre que ha colaborado en esto. Espero. Chabón. Espero. Si me estás escuchando. Padre de la nena. Que no hayas enviado esas cartas. Que hayas dicho. Sí, sí, yo se las doy. Y hayas prendido fuego eso. Por el bien de esa nena. Yo era el problema. Para que me perdonaran. Porque pensé que yo era el problema. Le escribí a cartas a través de mi papá. Para que me perdonaran. Porque pensé que yo era el problema. Amiga, sos el problema. Desde este espacio te lo queremos. Sos claramente el problema, amiga. O sea. Pero está bien igual. Una es el problema cuando tiene 14. 15, 15. Tendrá esa chica. 16 y me estoy arriesgando. Una es el problema de esa edad. Los pibes están. Como dice el programa. El loco y el cuerdo. Son todos. Compu Taser, amiga. Todos Compu Taser. Quieren una compu gamer. Jugar a la FIFA. Y ganar la Copa América. Y ganar la Libertadores. Y nosotras. Haciendo Friendship Braceless. De peces raros. Entonces. Ese es el problema, chicas. Por eso esa edad las cosas no funcionan. Porque somos el problema. Somos el problema. Esta semana no se ha ganado para disgustos, chicos. En fin, gente. Hasta acá el video de hoy. Ha pasado de todo. Mucho viral cortito. Mucho bardito tuitero. En fin. Nosotros nos vemos la próxima. Esto fue un resumen semanal de Twitter Argentina. Se me suscriben y dan like. Que les comparten los amigos. Todas esas cosas. Adiós, pecesitos. Gracias.